Cuarta edición de la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Envases y Tecnología Alimentaria, Alimentos Cuba 2024. La cuarta edición de la Feria Internacional de Bebidas, Alimentos, Envases y Tecnología Alimentaria concluyó en el recinto ferial Pavexpo. Más de 180 expositores cubanos y extranjeros participaron en el evento que permitió la ampliación de alianzas, encadenamientos productivos y nuevas oportunidades de negocios para el desarrollo de la industria alimentaria de nuestro país. La muestra de nuevos productos, sesiones de negocios y momentos de maridaje conformaron las actividades de esta última jornada de la Feria de Alimentos Cuba 2024. Durante estos días, una de las esferas potenciadas fue la presentación de los envases para los más variados productos de la industria alimentaria del país, en acuerdo con una empresa extranjera. De la Mar es una compañía que lleva 25 años establecida en la isla, trabajando principalmente con empresas estatales, y esta feria nos está dando la oportunidad de conocer a clientes privados. Venimos de la mano de varias empresas con las que ya llevamos muchos años de relación. Una de ellas es en Baselia, que tiene soluciones integrales de packaging para cualquier tipo de industria, en específico para la alimentaria. La verdad es que hemos venido a la feria de la mano de Belamar. Ya llevamos trabajando con el packaging plástico con Cuba más de 10 años, pero la verdad es que ha sido una sorpresa increíble, porque no pensamos que iba a tener tanta acogida y tanta necesidad, sobre todo en el ámbito de la industria alimentaria y agroalimentaria. Hemos detectado que hay mucho potencial de desarrollo, sobre todo en envases para la industria heladera, industria láctea, para el queso crema, para el yogur, para el helado, para la industria de bebidas, etc. Y bueno, pues tenemos muchas ilusiones y esperamos que los contactos que ha habido aquí, tanto con las empresas estatales como con las mini y pymes, pues poderlos desarrollar de la mano de Belamar y bueno, pues en un futuro tener muchas soluciones en las casas de todos los cubanos. En el recinto ferial de Pavexpo, presentación de productos con el objetivo de generar y diversificar exportaciones, promover la sustitución de importaciones y la inversión extranjera, la transferencia y el acceso a tecnología de avanzada y lograr el encadenamiento productivo con todas las formas de gestión económica en Cuba. Como parte de la Feria de Alimentos, se presentaron los tres clústeres de negocios del Minal para fomentar la gestión integrada entre los actores económicos estatales y privados en concordancia con la Cámara de Comercio de la República de Cuba. En este caso, fueron mostrados los objetivos del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, el Grupo de la Pesca y el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria. Uno de los objetivos de la Feria de Alimentos es precisamente incrementar la inversión extranjera. Estamos buscando nuevas oportunidades, nuevas alianzas y la creación de estos tres clústeres en este marco es una buena oportunidad. Ya estamos decidiendo cuáles son estas actividades, cómo estarán regidas, quienes la integrarán. Sabemos que son todos los actores económicos, no solamente un grupo empresarial de la industria alimentaria, son todos los actores económicos que se relacionan con estas actividades. Aquí tenemos las MIPIME, los proyectos de desarrollo local, incluso de otros ministerios, el Ministerio de la Agricultura, que tenga relación con esta actividad, estará dentro del mismo clúster. Entonces, estos clústeres buscarán oportunidades de negocio, actuarán como minicámaras de comercio, estarán intercambiando con las cámaras de comercio de otros países y buscarán esas oportunidades de negocio, que es lo que querríamos realmente para desarrollar nuestra industria. En este encuentro se potenciaron las concertaciones entre empresas estatales, nuevos actores económicos y entidades extranjeras, con el fin de ampliar las relaciones comerciales que permitan el incremento de las ofertas a lo largo y ancho de nuestra isla. Es un espacio, esta feria es realmente muy importante para Cuba Café y estamos aquí como exportadora e importadora del grupo agroalimentario. Quiere decir que venimos representando no solo la rama de café, que es lo que somos realmente fuertes con las 14 torrefactoras que tenemos en el país, sino también los productos cárnicos, lácteos y de conservas. Todas las empresas que pertenecen al grupo agroalimentario hacen el proceso de gestión o están comenzando a hacer el proceso de gestión de importación de materias primas para la industria y exportación de sus productos exportables a través de Cuba Café. Hemos hecho varias negociaciones, o sea, bastante. Ha sido una feria bien importante para nosotros, con el objetivo siempre de, por supuesto, seguir ampliando nuestra cartera de clientes y proveedores para la industria. Cervecería Bucanera, al igual que supongo los demás expositores, la visión principal en ferias es exponer, pero también, de alguna manera, llegar a negociaciones con proveedores, con clientes, con suministradores. Y creo que el objetivo se cumple, porque ha sido un tiempo, desde el martes que comenzamos la feria, hasta hoy viernes han sido constantes intercambios, un momento oportuno para el posicionamiento y, de alguna manera, la promoción de todas las marcas de nuestro portafolio. Tenemos ocho marcas que corresponden al portafolio de cervecería Bucanero, comenzando por Cristal Extra, Bucanero Mats, Malta Perla Negra. Tenemos Cristal Bucanero, por supuesto, la Feria de Cuba Cristal es la más conocida. También tenemos Amayave, Cacique. Entonces, hemos querido mostrar, a través del programa que hemos presentado en la feria, los diferentes momentos. También ha sido oportuna la feria, para lograr llegar, tanto a las empresas estadales, como a las nuevas formas de gestión noestatal. Es, para nosotros, un reto, poder ampliar toda nuestra gama de clientes. Y sí, yo creo que también lo hemos logrado. Y en esos últimos cuatro días, firmamos varios contratos. Muy importante decirte que contratos también con relación de pagos exterior, tengo que decir, porque esta es ahora una cosa muy difícil. Y logramos también contactarnos con varios países aquí, cerca de Cuba, para hacer una exportación. Tenemos productos dulces, de toco, de galletas, sorbetos, y Cuba es también dulce. Por eso nuestra fábrica está aquí, en Caivarien, y queremos continuar y lograr los éxitos para el futuro. La cuarta edición de la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Envases y Tecnología Alimentaria, llegó a su fin desde aquí, desde el recinto ferial Pavexpo de La Habana. En medio de las complejidades económicas y financieras que vive nuestro país, este encuentro propició el intercambio para aprovechar las potencialidades de la industria alimentaria, a favor de su desarrollo. Este fue un reporte de Carlos Vanegas e Inés Castro, especial para Ideas Multimedios.